Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el 37º capítulo de la serie del juego de Tom Cruise, Ghost Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias por el 36º capítulo, ni más ni menos que lo revetamos a 3 likes. Solamente faltaban 7 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy sábado 4 de febrero vais a tener amigos el 37º capítulo de este gran juegazo. Y nada amigos, pues vamos a comenzar ya el 37º capítulo. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el 36º capítulo, en el cual comenzamos en Marca Charlie. Y lo que hicimos fue hacer una misión secundaria de estación de radio. Lo que hicimos fue coger un helicóptero, que había allí en este caso, en Marca Charlie. Y lo que hicimos fue dirigirnos a la estación de radio. ¿Qué pasó? Que de cambio en la estación de radio se supone que nos pilló un lanzamisiles tierra-aire. Que se supone que nos detectaron, que nos detectó, pero fuimos capaces de... Bueno, fuimos rápidamente a... tuvimos que descender el helicóptero porque si no, no podría haber lanzamisiles tierra-aire. Y nos podría habernos derribado en este caso y haber tenido la primera muerte. Lo bueno es que volamos bajo para que no nos viera el helicóptero... para que no nos viera lanzamisiles tierra-aire. Una vez que llegamos a la estación de radio, derríamos unas entradas en el cual localizamos directamente el servidor. Lo localizamos, además nos abatieron, pero bueno, podemos piratear la estación de radio. Luego después hicimos un viaje rápido a Marca Bravo. Y de Marca Bravo pues ya hicimos la quinta y última misión en Marca. Hicimos la quinta y última misión en Marca, que fue la de El Chido. En el cual el concierto de El Chido se hizo en ídolo de Santa Muerte. Y cuando llegamos al ídolo de Santa Muerte, nos encontramos a unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca. Que además estaban protegidos, en este caso eran supuestamente los guardaespaldas de El Chido. Y en este caso tuvimos que matar a unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca. En este caso, pues El Chido tuvo que interrumpir un momento el concierto. Y hubo un momento de que El Chido se escapó, pero no le duró nada la huida. Porque se supone que se la pegó con un todoterreno del cártel de Santa Blanca que había allí. Y que lo habíamos cogido en este caso, para hacerle una especie de barricada. En este caso no funcionó muy bien. Cogimos a El Chido y tuvimos que llevarle a Marca Bravo. Hicimos un pequeño corte en este caso, porque bueno, pedimos el todoterreno blindado. Y luego ya, pues con el todoterreno blindado ya, pues le llevamos fácilmente a Marca Bravo. Una vez que llegamos a Marca Bravo, vimos la cinemática. Y aparte de que El Chido, pues se supone que es mexicano en este caso. Y el cártel de Santa Blanca le hizo venir a Bolivia. Se supone que El Chido no quería ir a Bolivia. Así que cuidado esto, no quería ir. Pero en este caso, capturamos a El Chido. ¿Qué pasó? Que vimos una cinemática, en el cual era del, no sé si del sueño, no me acuerdo, del cardenal. Yo creo que era, no me acuerdo muy bien. Y a la parte desbloqueamos el subfusil UI, que está bastante bien. Y luego se supone que hicimos un viaje rápido a, si no me acuerdo, a Agua Verde Alfa. Y luego desde allí cogimos un helicóptero que había, porque se supone que... Y lo que hicimos, coger un helicóptero que había al lado. Y nos fuimos directamente, entramos en lo que sería a la parte de la provincia de Tabacal. Y ojito amigos, porque hoy sábado 4 de febrero comenzamos, ni más ni menos que la provincia de Tabacal. ¿Vale? Lo que estaba diciendo. Hicimos un viaje rápido a Agua Verde Alfa. De Agua Verde Alfa cogimos un helicóptero. Y se supone que comenzamos justo por esta parte. Y ojito, porque comenzamos ni más ni menos que en Tabacal Bravo. ¿Vale? Comenzamos en Tabacal Bravo. Tenemos ubicaciones desconocidas nada más comenzar. Tenemos además aquí una misión secundaria de asalto de gasolina. Tenemos que detener el convoy. Hay otra ubicación desconocida. Y aparte tenemos dos misiones de historia. Espérate, ¿y esto es misión de historia? Tenemos dos. ¿Vale? Os acordáis. Tenemos dos misiones de historia nada más comenzar. Tenemos libertad de expresión. Tabacal. Localizad al líder del sindicato. ¿Vale? Tenemos como objetivo principal. Localizad al líder del sindicato cocalero. Madre coca gobierna Tabacal como un feudo medieval. Y aterroriza a los campesinos locales para que cultiven coca para ella. Un viejo cocalero llamado Chávez intenta convencer a la población de que se rebele contra el cártel. Debemos mantenerlo con vida a toda costa. Bueno, pues, ojito. Porque la segunda misión la tendréis mañana, domingo, 5 de febrero, en el 38º capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. En el cual, amigos, haremos la segunda misión en Tabacal. Y va a ser la de libertad de expresión. Pero vamos a centrarnos ya hoy, sábado 4 de febrero. Que vamos a hacer la primera misión. Y además, la primera misión la tenemos total nada aquí. La primera misión que vamos a hacer va a ser la granja de coca de Kylasisa. ¿Vale? Vamos a ver qué tal esta misión de asalto de gasolina. Vamos a comenzar pidiendo directamente el todoterno blindado. ¿Vale? Y vamos a comenzar ya directamente con la misión. ¿Vale? Vale, pues, primera misión secundaria. Nada más comenzar en Tabacal. Y va a ser convo de gasolina. No estaba planeado esta misión. ¿Vale? Así que yo creo que va a ser muy fácil de tener el convoy. Yo creo que el convoy tiene que venir... Si es un convoy, va a venir en este caso con refuerzos. Eh, tenemos además un teniente. ¿Vale? Además con los tenientes ya sabéis que si tenemos tenientes podemos sacar información. No sé qué, no sé cuánto. Y espérate porque es que estoy viendo a la unidad también detrás. Es que estoy viendo a los gilipollas de la unidad detrás también. Estoy viendo a la unidad. Vale, 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 vale. Yo creo que podemos saltar el convoy. Es que mirar, 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 mirar. Es que si comenzamos a atacar va a ser directamente a saco. No sé yo. Pero lo podemos jugar directamente a saco y ya está. Vamos a disparar, vamos a ver qué puede pasar. Cuidado porque empieza de aterrizaje improvisada. Cuidado porque... Vale, cuidado aquí. Vamos a quitar esto. Cuidado que el cambio se pueda detener. Cuidado que viene también la unidad a por nosotros. Viene la unidad también a por nosotros. Hemos comenzado a tope. Los rebeldes están atacando a la unidad. Eso es bueno. Eso es bueno. Cuidado de destruir... Vale. Que se escape el lugar teniente. Pero bueno, eso me da igual. Vale, cuidado. Vale, 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 vale. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Marcamos suministros y... Primera misión, secundaria completada. Cuidado porque está bueno, bueno, bueno. Eso está... Bueno, 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 bueno. Pues hemos comenzado a tope, eh. Hemos comenzado a tope. La unidad hace una alerta. La unidad hace una alerta. La unidad hace una alerta. Disparamos, disparamos. Disparamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Me salto, me salto. Me salto. No sé dónde. Este... Ah, encima este. Venga, fuera, fuera. Retroceder, 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 retroceder. Vale, 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 vale. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Vamos a reagrupar, vamos a reagruparnos. Santa Blanca está atacando la unidad. Santa Blanca está atacando la unidad. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Vamos a escapar, vamos a escaparos por aquí. No vamos a escaparos por aquí. Porque yo no puedo. Mirad, mirad, mirad cómo voy. Mirad cómo voy de rápido, eh. Mirad, amigos, que voy muy de rápido, eh. Cuidado esto. Cuidado esto. A ver si se va la unidad A ver si perdemos a la unidad Porque es que si no puedo continuar Pero mirad lo rápido que voy por aquí Bueno, ahora voy despacito, pero ha habido el momento que he ido mazo de rápido Vale, tenemos transporte aéreo De comida también Madre mía Vale, vamos a ver si podemos pedir Es que autoterreno blindado, voy a tener que pedir No sé, vamos a pedir si podemos un helicóptero Directamente, porque si no, no puedo Ya ver el helicóptero ¿Dónde coño me lo deja? Porque es que Creo que el helicóptero me lo ha dejado arriba del todo ¿No? Creo que el helicóptero me lo ha dejado De arriba, sí, confirmamos El helicóptero me lo ha dejado de arriba del todo Vale, es que mirad donde estoy, pero es que no veo nada Vale, eh Cuidado porque tenemos aquí a las patrullas de la unidad Y es que No sé cómo hacerlo, porque se... Ah, vale, vale Ya ven el helicóptero, ya ven el helicóptero, vale El helicóptero lo tengo justo aquí Vale, no puedo ir por la carretera, no puedo Vale, no podemos ir por la carretera, porque ya sabéis Que tenemos aquí a las patrullas de la unidad que están en alerta Encima están en persecución, vale Y... Pista de aterrizaje improvisada Vale Pues... Está comenzando... Vale, nos van a buscar los... Estos, vale, como no Vale, me acabo de quedar aquí bugueado, ¿en serio? Me acabo de quedar bugueado Vale, me acabo de quedar bugueado, sí A ver si puedo saltar desde aquí Pero es que si no puedo saltar malo lo llevo Lo llevo malo, ¿no? No puedo saltar, no puedo saltar No puedo saltar, voy a ver si tengo que hacer un viaje rápido Es que no puedo hacer un viaje rápido Viaje rápido imposible, perseguido por la unidad No puedo No puedo, si no puedo es que estoy bugueado Estoy bugueado, estoy bugueado Estoy bugueado, no puedo ahora mismo Me tendré que suicidarme, si no Veo que tal, me tendré que suicidarme Voy a tirar una granada, a ver que tal Y es que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada directamente, no puedo hacer nada Voy a ver si me puedo suicidar Pero es que va a ser la prueba aquí que tenga en este caso Vamos a ver si me puedo tirar en este caso Y acabo de perder Ahora mismo nos acabo de perder Ahora mismo acabo de perder la unidad Acabo de perder ahora mismo la unidad Estás en combate, dice Patrullo de la unidad perdida Es que dice que está de persecución Pero es que yo en persecución no veo nada de persecución, colega Voy a dejar que disparar, no puedo Viajar rápido imposible, estás en combate No es que no puedo salir de aquí, mirad Me acabo de quedar totalmente bugueado ahí Me acabo de quedar como si estuviera ahí bugueado Y es que no puedo ni saltar ni nada Es que mirad, no puedo hacer nada No puedo hacer nada, amigos No puedo hacer nada Me acabo de quedar aquí bugueado Es que no puedo estar viendo Me acabo de quedar ahí bugueado totalmente Vamos a ver si podemos quitar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, madre mía Vale, ahora sí, ahora sí Pero madre mía, me acabo de quedar ahí completamente bugueado Bueno, que no podías salir de ahí Digo, pensaba, digo Bueno, digo, ya he empezado a tener ya problemas Digo, no me jodas Vale Están en alerta Están en alerta estos gilipollos Están en alerta Vale, pues Ya que traeos aquí La mision secundaria Vamos a hacerla Ya que estamos Vamos a hacer hoy dos misiones secundarias Nada más comenzar Y dice que hay una Hostia, hay una caja de armas Malo, eh Hay una caja de armas Cuidado, cuidado la unidad Que viene la unidad por nosotros Viene la unidad por nosotros Vean, están Es que están en tiroteo Eso es bueno Vale, 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 vale Creo que no Vale, sí, sí, sí Tengo la primera caja de armas Tenemos la primera caja de armas En tabacal encima Encima de pura chiripa La tenemos, eh Encima de pura chiripa Que tenemos la primera caja de armas Y vamos a desbloquear una nueva arma Vamos a hacer el nuevo arma Que desbloqueamos en tabacal Una K-12 Un nuevo fusil de asalto Nuevo fusil de asalto Es la K-12 Olé, qué guapo Bueno Pues nada Tenemos nada más comenzar Un nuevo arma Un nuevo arma Bien Dique sin bumia Muy bien Pues no sé yo cuál ponerle La... Puff Es que no sé No sé cuál arma ponerle No sé yo Le ponemos la... A K-12 Ya que estamos De momento La P.K. No sé qué Bueno, desbloqueamos una nueva arma Bien Oye, oye, oye Nada más comenzar Comenzamos con... Eh... Una miso secundaria Eh... Nos persigue la unidad Eh... De lujo, eh Me voy a pegar La W.S. Goodland Vamos a ver Eh... La K-12 Cómo es Lo primero No sé yo La K-12 Cómo es, eh Voy a probar un momento El arma De cómo es Eh... Equipamos el silenciador Que no tiene equipado El silenciador Ahora sí, vamos a ver Pues está guapo, eh Está guapa, eh Está guapa Está guapa la esta, eh Está guapa Pero yo de momento Voy a quedarme Con el arma que tengo Vale A ver Voy a ver un momento Eh... Daño no... Vale El daño se supone Que lo baja un poco Vale Ya sabéis que La K-156 Sí, mejora el daño La precisión la mejora El manejo lo baja El alcance lo mejora La cadencia de disparo lo baja Y la penetración lo sube Y si lo comparamos Con la K-12 Una versión moderna Y elegante De la K-47 El daño lo baja Preciso lo baja Manejo lo sube El alcance lo baja Cadencia de disparo Es buena La cadencia de disparo Y la persecución Y la penetración Que digamos No sé Me voy a quedarme con la K-156 Sí Vale Y... Vamos a ir al grano Vamos a hacer la misión Esta de transporte de comida Directamente Y la puedo activarla Desde el panel Vale Es que yo no entiendo A la unidad Es que yo no entiendo A la unidad Es que en serio No entiendo a la unidad Oye Cuidado viene la unidad No va a detectar la unidad No va a detectar la unidad Bueno, bueno, bueno No sé yo Vámonos Vámonos de aquí Hostia el helicóptero Bueno Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Cuidado aquí Porque es que yo De estas zonas No... No me fío No me fío Por estas zonas Vale Granja aquí la sisa Ahí tenemos la primera misión Secundaria Bueno Los acaban de ver Nada más Comenzar Van a apagar la radio Que se supone que Están escuchando la radio No quiero escuchar la radio Vale Cuidado porque hay zonas En las que nos pueden detectar Un lanzamisiles Terraire Y derribarnos Vale O sea ¿Cuál es de esto, no? Lanzamisiles Terraire Vale Vale pues Entramos en la provincia De Parque Natural De agua verde Perfecto Amenaza directa Me da igual La amenaza directa ¿No se han visto? Me da igual Lleva el avión Hasta el aeropuerto rebelde El aeropuerto rebelde Para lo que tengáis en cuenta Es este, vale Este es el aeropuerto rebelde Y se supone que esta misión La voy a hacer Nada más comenzar Ya la primera Que vamos a ver si Comenzamos bien Pisa de aterrizaje Improvisada Y final de la misión Final de la misión Nada más comenzar Y Entramos en la provincia De San Mateo También Entramos en la provincia De San Mateo Entramos Vale Misión secundaria Completada Pues Hay una chema de atarayes Vale aquí tenemos Puesta Aterrizaje improvisada Pues vamos a volver A Tabacal Bravo Vale Vamos otra vez A Tabacal Bravo ¿Por qué? Porque ya de Tabacal Bravo Ya no vamos a hacer Ya gran cosa Ya en este caso A ver si tenemos suerte Y nos encontramos Algún teniente Y a ese teniente Le podemos interrogar Y sacar más informa Y sacar ya Las primeras informaciones Ya Ya sabéis Que tenemos Nada más comenzar Dos misiones de historia Eso es lo bueno No tenemos que Ir cogiendo de momento Información importante Vale De momento de Tabacal Esto es lo bueno Y encima Solamente me hice Aquí en Tabacal Una misión Solamente Porque las demás Misiones no me las hice No me las he hecho Esto es para que Otra vez se encuentre La primera vez Que hacemos Las misiones aquí en Tabacal Todas las misiones Las vamos a hacer aquí en Tabacal ¿Vale? Todas ¿Vale? En este caso Tenedlo en cuenta ya Pues vamos a ver Vamos a ver un momento El mapa Vamos a ir de momento No sé yo Voy a explorar Porque es que Quiero explorar Vale Ya tenemos aquí La pista de aterrizaje improvisada Que esto lo hemos quitado ya de encima ¿Vale? Con el tiroteo que ha habido Entre la unidad Y el cartel de Santa Blanca Que la unidad se ha cargado A todos los del cartel de Santa Blanca Eso es lo bueno Vale Tenemos dos Tenemos esta ubicación desconocida ¿Vale? Y luego tenemos Esta que está aquí Vamos a ir directamente A esta ubicación desconocida Voy a pedir Me la voy a jugar con un helicuétano Me la voy a jugar con el helicuétano y todo ¿Eh? Me la voy a jugar Bueno amigos Recordad que esta tarde Sábado 4 de febrero Vais a tener amigos Vale Vais a tener El vigésimo séptimo capítulo De la serie De El golpe del casino Diamond y Risotti De cual haremos El sexto y último reconocimiento Al casino Diamond y Risotti Y lo haré seguramente Que acompañado de mis socios Y amigos No sé si Spider Bueno mis socios y amigos Alberto Renegade Spider Guiri Y el maestro Seri Marcos Y no quiero estar Mi gran amigo Spider Guiri Por hablar con Alberto Renegade Y el maestro Seri Marcos Y bueno Y aparte Si he oído comentaros En el trigésimo sexto capítulo Que lo iba a haberlo dicho Se supone que Tenemos una nueva incorporación Que ya por fin Nuestro compañero y gran amigo Bueno nuestro maestro de Fall Guys Y mi gran amigo El rojo 31 Gamer Ya por fin tiene El GTA V Por fin Ya lo tiene Ya buenas horas Ya tiene el GTA V Así que Y yo creo que habrá Algún vídeo Próximos vídeos del canal Ya lo veréis en este caso De momento No va a salir En ningún vídeo En ningún vídeo de mi canal Porque se supone que Es un nivel inferior En este caso No es que sea muy bueno Pero bueno Es de nivel 1 Va a ser nivel 1 Nada más comenzar Y eso pues Para nosotros Obviamente No es que nos joda poco Pero bueno Algo es algo Vale cuidado Estamos llegando A esta ubicación Vale llegamos a la ubicación A la que queremos visitar En este caso Cuidado porque hay Solos del cártel De Santa Blanca Y a ver si podemos sacar Aquí alguna información Importante No sé Alguna información Interesante Algún alijo No se sabe de información No sé Vale pues Vamos a ver la ubicación En este caso Que tenemos Hay algo de información Importante aquí Vamos a ver La ubicación desconocida Que es O hay un franco Hay un franco granero Seguro este Creo que hay dos francos Creo que hay dos francos Dos francotiradores Aquí Vamos a eliminar A los francos Nada más comenzar Que den a los francos Pero yo los tengo que eliminar Aquí Los tengo que eliminar Vale pues Eliminamos a los francos Fuera de los dos francotiradores Perfectísimo Perfectísimo Perfecto Vale Vamos a ver Aquí tenemos aquí Alguien No Vale Vamos a hacer Explosión Y Seguramente Alerta de explosión Se han puesto en alerta Se han puesto en alerta Matones a sueldo Y no sé Para qué No sé Para qué voy a saco Voy a ir a saco En serio Voy a ir a saco Sí Es el enemigo Cúbranse Lo malo es que no puedo entrar por aquí Vale Me tengo que dar media vuelta Me tengo que dar media vuelta A ver si aquí hay alguien Tiene que haber alguien aquí Tiene que haber alguien aquí Hostia Hay otro franco ahí Y Fuera Fuera Vale Cuida aquí Cuida aquí Cuida aquí Cuida aquí Cuida aquí Cuida aquí Que nos van a ver Nos van a pillar Nos iban a pillar Nada más comenzar Nos iban a pillar Nada más comenzar Y yo no quiero esto Vale Vamos a sacar información De aquí Este fuera Venga Fuera también Los dos Vale Voy a esconder Voy a esconder Que me vean Si tienen cojones Que me vean Pero bueno Me da igual Que me vean Vale Vamos a ver Aquí ahí Que te lo saqué Vale Cuida aquí Cuida aquí Cuida aquí Cuida 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 Ah vale Investigamos Y sacamos Los primeros puntos De habilidad Vale ya estamos Vale Primeros puntos de habilidad En la provincia de Tabacal Ya sabía yo Que iba a haber información Cuidao Cuidao Porque está Creo que el francazo Que está ahí Creo que hay un franco De más Creo que hay un franco De de Creo que hay un franco Que ese franco Creo que no le hemos matado El franco Que está ahí ¿No? Enseñad que no le hemos matado Un franco Que está aquí Cuidao 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 Eh Eh Cabrón 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 Que te estoy viendo Que te estoy Sal de ahí Sal de ahí Venga Sal de ahí rata Sal de ahí Que te estoy viendo Sal de ahí Pero que sal de ahí Que no me vale que este se haya jodido Como un ratita Hola Hola Adiós Oh Se va a tirar Cuidado que se tiene una granada Bueno 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 Se va a tirar una granada este gilipollas Que sal de ahí Coño No me vale que se haya un ratita de mierda Sal de ahí Sal de ahí cabrón Venga Venga Que te crees que te vas a hacer ahí un este ¿No? No 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 Eh Vale Tenemos otra información Vale Tenemos aquí más al hijo de información Perfecto Tenemos un punto de habilidad Vale Primer punto de habilidad encima aquí en Tabacal Primer punto de habilidad Cogemos el punto de habilidad Vale Es un único punto de habilidad Y además archivo de matareyes aquí Tenemos un primer archivo de matareyes Segunda información importante Ahora aquí Ahí estamos Lo que yo quería Las armas Las armas más equipamientos Vale Vamos a recoger munición A ver Nomad Si me lo permites Perfecto Si no Nada Primer archivo de matareyes Prueba visual Normas y regulaciones Primer archivo de matareyes En Tabacal Normas y regulaciones Una carta de la junta reguladora de coca A los sindicatos cocaleros En la que establecen El precio estándar de la coca En Bolivia El gobierno solía regular El precio de las hojas de coca Hasta que Santa Blanca Llegó al país Y Alleró Los precios de mercado Al comprar Ilegalmente Grandes cantidades de coca De los coca De los cocaleros locales Vale Aquí podéis estar viendo La prueba visual Miembros del sindicato Cocalero de Bolivia A través de la presente Hago de su Conocimiento Los nuevos precios Por kilo De hoja de coca Compradores extranjeros Representante Ernesto Ernesto Llana Cuidado Ernesto Llana Creo que tiene que ver Con Con el emisario Yo creo Creo que era el emisario Este yo creo 67 bolivianos Kilo Vale Compradores internos Sindicato de cocaleros 10 bolivianos Ernesto Llana Hostia Espera un momento Ernesto Llana No será el de Es Okoro El de Okoro Creo que es Creo que es el de Okoro Si mal no me acuerdo Ah no Es Gonzalo Llana No Gonzalo Llana En este caso No Gonzalo Llana Es Gonzalo Llana Pues en este caso A ver Espera Este es Ernesto Llana Entonces tiene que ser Parte del Yayo yo creo Voy a ser a lo mejor Hermano De lo que me estoy yo pensando Vale Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Vale Hemos desbloqueado La primera caja de armas La primera caja de armas Que ha sido la del Que ha sido El AK El AK Vamos Vale Luego tenemos Una nueva pistola de mano La P12 Una pistola táctica Para matar con sigilo El daño El daño Bueno Precisión mala Manejo malo Alcance malo Cabeza de disparo Malo Reducción del sonido Buena Penetación mala Y se encuentra justo Al lado de la segunda misión Vale Luego tenemos Una culata Una culata plegada Para el subfusil Vale Luego tenemos Un cañón de riel Vale Una mira láser Triple Para el subfusil Encima Luego tenemos El tambor Para el fusil De asalto A lo mejor Si vale para la 556 Si nos vale bien Nos valdrá muy bien Tenemos Otra culata plegada Para el subfusil Vale Y luego tenemos Y ya está Vale la culata Vale pues tenemos Más bien culatas Y Láseres No se yo Vale pues Vamos a volver A Tabacal Bravo Y de Tabacal Bravo Ya vamos a hacer Ya la primera misión Ya vale Pues es que si no Ya no quiero yo Alargar mucho El 37º capítulo Vale No lo voy a alargar mucho Porque no quiero Así que Además no estamos Haciendo gran cosa Solamente Hemos comenzado Hemos comenzado El Tabacal Bravo Hemos hecho Dos misiones secundarias Hemos hecho La primera misión secundaria Nada más comenzar Un asalto de gasolina Luego hemos robado Un avión En este caso Que ha sido Pues de comida Un avión con comida Lo hemos llevado A la pista de aterrizaje Hemos vuelto a Tabacal Bravo Hemos visitado La ubicación Hemos cogido Bueno Aparte La pista de aterrizaje Improvisada Hemos desbloqueado La primera Caja La primera arma Que es la K12 Y yo creo que Nada No hemos hecho gran cosa Bueno Ahora la primera misión Vamos a ir directamente A la primera misión Y ya está Vale Directamente Podría coger El El todoterreno este Que habéis podido ver Que tenemos ahí delante Pero no Voy a pedir El todoterreno blindado Porque es que me lo tengo que pedir Me lo voy a pedir Lo siento Me lo tengo que pedir Me lo voy a pedir Porque es que si no No puedo continuar Si no Que más Porque ya sabéis Que el vehículo Que tenemos Oficialmente Es el todoterreno blindado Porque el todoterreno blindado Tiene Tiene buenísimas mejoras Que otros coches Que otros vehículos No la tienen Vale Nos subimos al todoterreno blindado Vamos a cambiar Vamos a Vale Vamos a hacer ahí Bueno Que me lleva mi compañero Y todo Madre mía Que me la atropello Vale Pues ya estamos montados En el coche ¿No? Bueno Espérate Que aquí hay otro Asalto de medicinas Detenete el convoy Asalto de medicinas Encima está yendo En dirección Para Asalto Está yendo en dirección A la misión No sé yo Asalto Detenete el convoy Asalto de medicinas No sé yo Como hagamos otra misión Más No sé yo No sé yo Vale De momento Vamos a ir a la Misión de historia De momento Vamos a ver Que tal Vale Vale Se nos ha actualizado La PSL Vamos a ir directamente Vamos a por La tercera misión Secundaria Que esto No estaba planeado Encima Esto es que No está ni planeado Y es que No sé yo Vamos a ver Que tengo que hacer Pero no tengo que hacer Gran cosa Es que a lo mejor No me hago los asaltos De medicinas Porque si me lo hago No hay nadie de la china Esto Eh Yo creo que No, no creo que no Vale Sí, sí Está yendo en esta dirección Encima Encima está yendo en esta dirección Yo creo que si le atrapamos Mejor todavía Detenemos el convoy Lo marcamos rápidamente No sé qué No sé cuánto Es que viene Es que viene en esta dirección Tío Es que viene en esta dirección Ahora viene en esta dirección Yo creo que se lo detenemos fácilmente Eh Vale Vale, vale, vale Sí, 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 sí Vienen, 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 vienen Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Que vienen para acá Vienen para acá Voy a abrir fuego En 3 2 1 Ya Vamos, abrid fuego Ay no, fuego a tapo Culo, nos ponemos ahí en modo barricada Nos ponemos en modo barricada Nos ponemos en modo barricada Y encima es una ambulancia Para que veáis Una ambulancia Sí Una ambulancia Y encima Espérate What the fuck What the fuck What the fuck No, no, no No me jodas, no me jodas No me jodas No me jodas Me acabo de irme Acabo de caer por un terraplén Me acabo de caer por un terraplén Es que No me lo puedo No, no, no puedo salvar No puedo ir para allá No puedo ir para allá No puedo ir para No puedo subir para arriba O sí que puedo subir para arriba, eh Espérate un momento Se me están escapando Se me están escapando Se me están escapando Ay, 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 ay Oye, madre mía, madre mía Pero qué coño me pasa hoy Hoy no sé qué Hoy no sé Me acabo de caer por un terraplén Y espérate Porque es que Esto me está Ya sabéis que esto es un todo terreno blindado Puede subir perfectamente por aquí Y es que Mirar el camión blindado Bueno, yo creo que Yo lo voy a decir F por la misión secundaria Pero es que Lo siento Me voy directamente a la misión secundaria Me voy ya directamente, amigos A hacer la misión de historia Pero es que si no Bueno, amigos Directamente vamos a hacer ya la primera misión La primera misión en tabacal Y es ni más ni menos que La granja de coca de Quilasisa Los esbirros de madre coca Pasan por una granja local Todas las noches Para llevarse la hoja de coca Quiero que les preparéis una emboscada Y le dejéis claro a madre coca Que las reglas del juego han cambiado Venga A por todas Bueno, pues F por la Tercera misión secundaria Es que yo no entiendo Me he podido caer Vamos, es que No estaba planeado eso Espérate Que le acabo de dar A un cambio de rebeldes Y estamos llegando A la granja de Quilasisa Cuidado aquí ahora Cuidado aquí ahora Cuidado aquí ahora, eh Cuidado 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 Espérate Espérate Vale Explorad la granja de coca de Quilasisa Granja de Quilasisa Parece que los cocaleros Están preparando un gran cargamento Para el cártel Tenemos la oportunidad De eliminar a las fuerzas De Santa Blanca Mientras están aquí Vamos Vale Despejad la granja de coca de Quilasisa A tomar por saco Voy a pedir matones a sueldo Me está viendo este gilipollas Venga Uno fuera Vale Tenemos que matar a todos Tenemos que matar a todos Los soldados de cártel de Santa Blanca Que hay aquí Mira, aquí tenemos aquí otro Bueno, pues yo creo que tenemos aquí A cibles también, eh Pa' tu casa Pa' tu casa, crack Pa' tu casa Venga Venga Vale, tercer Narcocorrido de los Ghost Qué guapo La grabación, ¿no? Vale, tercera Segunda acción De matar ayer Narcocorrido de los Ghost Forma parte del álbum Del sido, como no Para Santa Blanca Es el narcocorrido De los Más bien Contra los Ghost Más bien Contra los Ghost El escuadrón Ghost Que creo que Nosotros somos el escuadrón Ghost En este caso Mira, si lo podéis estar viendo Vale Voy a hacer aquí una pequeña esta Vale, escuadrón Ghost Nosotros somos el escuadrón Ghost Entonces es para Bueno Vale, mira, mira, mira Tenemos aquí uno 3, 2, 1 ¡Uepa! ¿Dónde vas, crack? Eh, mira, mira, mira Ahí tenemos a otro Bueno, como lo hagamos en todo Como lo hagamos en sigilo Va a ser la hostia esto, eh Como lo hagamos en sigilo Va a ser la hostia Voy a hacer un surprise A veces Es que le puedo hacer aquí un surprise 3, 2, 1 Para tu casa, bro Para tu casa, bro Venga Hostias Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no Nos han visto Nos han pillado 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 Menos mal que me he cargado El soldado pesado Sí, sí, sí Disparar, disparar Disparar Vamos a disparar Vamos a disparar Vamos a disparar No disparar Vamos a disparar Despejar a la granja de coca Y las isas Se nos acaba de quitar la misión Los esbirros de madre coca Pasan por una granja local Todas las noches Para llevarse la hoja de coca Quiero que les preparéis Una emboscada Y le dejéis claro a madre coca Que las reglas del juego Han cambiado Vale, no he entendido por qué Se nos acaba de quitar la misión Le hemos tenido que volver a ponerla No sé por qué Vale Vale, cuidado Porque esto está atacando Que no veas Vale En persecución Vale, tenemos que despejar la granja No sé ni cómo Si le estoy despejando la granja Es lo que yo no entiendo Hostia, hostia, hostia Esto es una emboscada Tío Me están haciendo una emboscada A traición Me están haciendo una emboscada Me están haciendo una emboscada A traición, macho Hostia, cuidado Vale, creo que Vale, cuidado Vale, vale Ya saco Es que yo no veo nada Es que no veo nada Encima por la noche Ni nada Yo es que no veo nada Fuera Vale Me están dando de detrás Encima Es que yo no lo veo Vale, es que es Fuera este Vale, cuidado A ver, voy a disparar a la granada Vamos a ver Vamos a intentar despejar A todos estos de aquí Fuera Perfecto Vale, venid para acá Venid para otro para acá Hay otro Hay otro aquí Hay otro aquí Yo creo, eh Hay otro aquí Vale, se le acaba de cargar Se le habla que está atacando Vale, perfecto Pues que ataquen Que ataquen si tienen cojones Que ataquen si tienen cojones Pero van a venir otro para acá En este caso Que está Se va a salir aquí en persecución ¿Dónde están, gilipollas? Que estoy ya por ti Hola, ¿estás aquí? Eh Eh Venga Vale Seguimos Vale, quedan Esos serían los Vale, esos serían los últimos Ya, ¿no? Vale, esos serían los últimos Vale, hay que despejar Toda la granja de coca Hay que despejar Toda la granja Objetivo principal Despejar toda la granja Van a venir Van a venir Este Vale, hay uno que Vale, vale Está venido Está venido Vale, vale, vale Hay uno que está aquí Hay uno que está aquí Un mazo de cerca Ven aquí Sí Vale, vienen refuerzos encima, eh Vienen refuerzos Para tu casa Venen refuerzos Vienen refuerzos Aquí no acaba la cosa, eh Eh ¿Fuera? Vale, 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 vale ¿Por qué me marca aquí la misión? ¡Eh! ¡Que vienen los refuerzos! ¡Que vienen los refuerzos! ¡Hostia! Vale, 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 vale Se acabo de cabrear Mirad, mirad Esto es lo que está marcado, ¿vale? Esto es lo que está marcado Tengo que ir a estos gilipollas Estos son los que hay que eliminar Los que están así, ¿vale? Estos son los que Estos son los que tenemos que eliminar Vale Vamos a ver Tengo que retroceder Tengo que retroceder Tengo que retroceder Hay que retroceder, amigos Hay que retroceder Vale, ya sabéis Esta es la misión que tenemos que hacer El mazo de fácil No está Bueno, fácil No está siendo fácil Está siendo difícil, ¿eh? Matar, ¿ves? Tengo que matar Tengo que matarles Y ya está, ¿vale? Es que no puedo Cabrón Para... Fuera, fuera, fuera Fuera uno Fuera uno Fuera uno ¿Vale? Fuera uno Madre mía Madre mía La misión Qué complicado está siendo, ¿eh? Qué complicado Que está siendo la misión, por favor Madre mía Madre mía Madre mía Yo es que Madre mía Tengo que haber hecho Esta misión desde un principio Que si no, madre mía Bueno, y encima Que le estamos haciéndola Y todo, ¿eh? Le estamos haciéndola Pero, madre mía Madre mía, madre mía ¡Sanda ahí, gilipollas! Puto guarro ¡Sanda ahí! ¡Sanda ahí, puto guarro! ¡Sanda ahí, guarro! ¡Sanda ahí, guarro! ¡Sanda ahí, guarro! ¡Que salga ahí, coño! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Adiós, adiós, adiós ¿Queda una casa aquí? Para tu casa El cártel no volverá a obtener coca De estos tipos Nos iremos Y esperaremos a ver ¿Qué ocurre? A ver, Matt Vale A tomar por culo A tomar por saco Vale, los hemos cargado ya Todos los Vale, los acabo de cargar A todos los soldados Del cártel de Santa Blanca Que había aquí Que había En la granja En la granja de Kilasisa Minus mal Granja Kilasisa Una tradición Una tradicional Granja familiar De cocaleros Y además aquí había Encima aquí Hay un helicóptero Un helicóptero Pues nada, amigos Pues nada Primera misión Vale Espérate Hemos desbloqueado Dos cosas El granero Seguro este Vale Y aparte Luego también Hemos desbloqueado La granja Kilasisa Vale La primera Bueno, hemos desbloqueado Tres cosas Pista de aterrizaje Pista de aterrizaje Improvisada Granero seguro este Y como no Granja Kilasisa Vale Vamos a ver La previsión Que hemos hecho Que ha sido La granja de coca De Kilasisa Vale Vamos a ver Que ha pasado En este caso La muerte De los sicarios De madre coca Ha mandado Un mensaje Muy claro A la jefa Y a los cocaleros Hemos debilitado El poder De madre coca En tabacal Y los cocaleros Apoyan más A los rebeldes Esto es lo que ha pasado Vale Los cocaleros Ahora Los cocaleros Apoyarán Los cocaleros Apoyan más A los rebeldes Vale Hemos logrado Que los cocaleros Apoyen más A los rebeldes Así que Pues nada Primera misión En tabacal Completada ¿Y cuál ha sido? La granja de coca De Kilasisa Bueno amigos Yo creo que ya Por esta parte Pues vamos a dar Por finalizada Amigos El tri Vamos a dar Bueno amigos Yo creo que ya Por esta parte Pues vamos a dar Por finalizado El trigésimo Séptimo Capítulo De la serie De El gol De la serie De Bueno de la serie De el juego De el juego Que espero que Los reventéis A muchos Likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy En el trigésimo Séptimo Capítulo Pues hemos comenzado Ni más ni menos Que en tabacal Bravo ¿Qué ha pasado? Pues hemos visto Una misión secundaria De un convoy De gasolina En el cual Lo que hemos hecho Pues es En este caso Destruir el convoy ¿Vale? Y nos hemos acercado Muy Y estábamos Pues muy cerca De la pista De aterrizaje Improvisada ¿Qué ha pasado? Que Aparte Teníamos por detrás A la unidad ¿Vale? Lo que ha pasado Pues que Hemos provocado Un tiroteo La unidad Se ha puesto En alerta También Los soldados De carteles Santa Blanca También se han puesto En alerta Y además Pues muy cerca De la pista Y lo que ha provocado Que hemos matado A todos los soldados De carteles A todos los soldados De carteles De Santa Blanca Que se encontraban Aquí en la pista De aterrizaje Improvisada Lo que hemos hecho Es marcar Los suministros Perfectamente Hemos hecho La primera misión secundaria Luego Teníamos problemas Porque no podíamos Escapar de la unidad Y luego Lo que hemos hecho Es una misión secundaria De entrega de comida En el cual Hemos tenido que llevarlo Desde la pista De aterrizaje Improvisada De Tabacal Hasta la otra Pista de aterrizaje Que ha sido Aquí En la provincia De San Mateo Total Nada Lo hemos hecho De punta a punta Y ya Luego hemos hecho Un viaje rápido Hemos hecho un viaje rápido A Tabacal Bravo De Tabacal Bravo Hemos ido A ver Una ubicación desconocida Que en este caso Era el granero Seguro este ¿Vale? Y ahí Hemos encontrado El hijo de información Que en este caso Hemos sacado Los puntos de habilidad Que los teníamos que sacar Hemos encontrado Un punto de habilidad Y aparte Hemos sacado ya El primer archivo De Mata Reyes Que ha sido La prueba visual Normas y regulaciones Y luego ya Hemos hecho un viaje rápido A Tabacal Bravo Y de Tabacal Bravo Pues ya hemos hecho La primera misión En Tabacal ¿Y cuál ha sido La primera misión Que hemos hecho En Tabacal? Pues ha sido Ni más ni menos Que la granja De coca De Kilasisa En el cual Teníamos que ir A la granja De coca De Kilasisa Y matar A todos Los sicarios De Madre Coca ¿Vale? En el cual Lo que ha provocado Es lo siguiente La muerte De los sicarios De Madre Coca Ha mandado Un mensaje Muy claro A la jefa Y a los cocaleros Hemos debilitado El poder De Madre Coca En Tabacal Y los cocaleros Apoyan más A los rebeldes Lo que ha provocado Que los cocaleros Pues apoyen más A los rebeldes Así que cuidado Esto Porque esto Es lo que ha provocado Lo que ha provocado Que los cocaleros Pues apoyen más A los rebeldes Así que cuidado Esto Y nada Y aparte Hemos desbloqueado Amigos Aparte Hemos desbloqueado Ya nuevas cosas Hemos desbloqueado Aparte De los puntos De habilidad Hemos desbloqueado También Las cajas De accesorios Una de ellas Hemos desbloqueado El primer arma Que ha sido Ni más ni menos Que la pista De aterrizaje Improvisada Y tenemos Aquí una pistola Una nueva pistola De mano Que en este caso Es la P12 Que no es gran cosa Y hemos desbloqueado Pues cajas de accesorios Pero Hemos desbloqueado La primera arma Que ha sido Ni más ni menos Que la AK12 Ha sido esta ¿Vale? Una versión Una versión moderna Y elegante De la AK47 ¿Vale? En el cual Es esta Es esta La AK12 La verdad Que lo hemos probado No ha estado nada mal ¿Vale? Pero bueno Lo que provoca Es la AK12 Pues baja el daño Baja la precisión Sube el manejo Baja el alcance Mejora la cadencia De disparo Reducción de sonido Como tenemos El silenciador puesto No pasa nada Y la penetración Pues baja un poquito Pero bueno La verdad Que nos ha quedado Nosotros Con el fusil De asalto Que llevamos hasta ahora Y es la 556 Si Y nada Me voy a editar Me voy ya A editar aspecto Y nada Y nada amigos Y desde el canal De Raúl SGM7 De Menecrack Nos despedimos Y nos vemos Y recordar amigos Que esta tarde Sábado 4 de febrero Vais a tener amigos El vigésimo Séptimo capítulo De la serie De el golpe Del casino Diamond and Resort En el cual amigos Haremos el sexto Y último reconocimiento Al casino Diamond and Resort Y no se si lo haré Acompañado De mis socios Y amigos Spider Guiri Alberto Renegade Y el maestro Salimarcos Y recordar amigos Que mañana Domingo 5 de febrero Vais a tener amigos El trigésimo octavo Capítulo De la serie De el gol Bueno Y recordar amigos Que mañana Domingo 5 de febrero Vais a tener amigos El trigésimo octavo Capítulo De la serie Del juego De Tom Clancy Con Recon Wildlands En el cual amigos Pues a lo mejor Cogeremos cajas De accesorios Algún punto Algún punto De habilidad Y haremos amigos La segunda misión En Tabacal Y es la de Libertad Y es libertad De expresión En el cual Tenemos que localizar Al líder Del sindicato Cocalero Y además Pues tenemos Que Y además Pues lo que tenemos Que hacer es Mantenerlo con vida A toda costa ¿Vale? Así que nos va a tocar Encontrar Localizar al líder Del sindicato Cocalero Y protegerlo Seguramente Que nos toque eso Y nada amigos Y adiós O ¡Suscríbete al canal!